el flex es un producto que es para todas las personas desde los más jóvenes hasta para aquellos que ya están en la crocante porque porque se enfoca en la salud articular imagínate las articulaciones o sea las coyunturas son el soporte de nuestro cuerpo si las coyunturas no van bien si están rígidas si duelen pues vamos a tener limitación y no vamos a vivir bien yo estoy seguro que tú conoces al menos alguna persona en tu familia que le duele alguna articulación o que tiene artritis o artrosis tiene algún problema de columna de cadera es muy frecuente si no tienes ninguna de esas personas que conozcas seguro que si eres deportista o alguna vez he hecho deporte pues terminamos con dolores las coyunturas o las articulaciones son las que soportan toda la carga cuando corremos cuando trotamos cuando subimos escaleras etcétera el flex tiene cúrcuma altamente concentrada la cúrcuma tiene un poder antiinflamatorio es decir desinflama y también tiene un poder para mejorar el dolor comparable con medicina como el ibuprofeno imagínate pero totalmente natural sin necesidad de efectos secundarios de los antiinflamatorios no esteroideos que es el ibuprofeno uno segundo tiene unos componentes especiales para regenerar los cartílagos y ácido hialurónico y tiene cartílago de pollo no modificado esto es muy importante porque estos productos se hacen en frío y no se degradan lo cual tu cuerpo tiene toda la capacidad de absorberlo realmente y no estaríamos perdiendo un tiempo ni dinero y estaríamos realmente invirtiendo en nuestra salud el flex te lo recomiendo para todo tipo de personas especialmente se puede utilizar en personas que tienen artritis osteoartrosis artritis reumatoidea fibromialgia en esas personas tiene un poder impresionante el flex en conjunto con la terapia electromagnética pulsada cm2 tiene un poder impresionante para mejorar y controlar el dolor la verdad como médico nunca había visto yo antes controlar mejor el dolor de una manera tan eficaz y libre de efectos secundarios y de molestias que con la combinación de flex y la terapia electromagnética está totalmente recomendada cada día que lo uso el flex cada día que uso la terapia electromagnética pulsada me convenzco más de que estos son los dos productos ganadores para manejar el dolor y con lo cual nimbus performance va a ser historia para mejorar el dolor el dolor de la población colombiana y latinoamérica totalmente recomendado